¡Aló! Hola, buenas. Buenas tardes, dígame. Le cuento, me llamo Flor Serpa, soy asistente social de un programa de acompañamiento a las embarazadas de la comuna y busco a una Lola que se llama... Dejé por aquí, la tengo. Es absolutamente falso, no la tengo aquí. Es un ingreso del Flor Fernández, la Grimanesa. Sí, del Flor Fernández. No del... Es una colita pegada. A doña Grimanesa Vázquez. Tiene 18 años, un ingreso del Flor Fernández en el mes de noviembre. Sí, el 21 de noviembre. Le tengo que dejar una invitación. Basta, si quiere. Ya, pues, le parece. Permiso. ¿Tiene perrito o no? No, se lo comieron el gato. Son menores de 20 años. Mujeres que la mayoría están en su primer embarazo. Que tienen, a ver, un entorno similar, pero realidad es familiar, es súper heterogénea. Grima. Me llamo Flor, soy asistente social. ¿Cómo le contaba? Usted es la... Mamá. La mamá. ¿Cómo le contaba a tu mami? Siéntese. Gracias. Gracias. La verdad es que vengo de un programa que tenemos en la comuna que se llama Emprende Mamá. Hola Alejandra, ¿cómo está? Te gané hoy día en llegar, ¿viste? Tú que no me contestaste. No, que es el teléfono. Tú tampoco. ¿Por qué? Y tú te iba a dar exámenes. ¿Cómo está? Ay, qué bueno. Tenemos que llegar a la comuna. El programa Emprende Mamá es un programa que tiene unos componentes muy significativos. Es un programa que acompaña un proceso. Un proceso que va de la gestación al nacimiento y a la primera etapa de crianza. Y ese acompañamiento es ejecutado por mujeres con experiencia a mujeres que están iniciando la maternidad. Y acompañan a la joven madre y a la pareja cuando existe o en los momentos en que puede estar. Durante todo este tiempo en forma muy comprometida, comprometida afectivamente y reforzada en todo lo que es educativo con los profesionales que participan también en el equipo. Hasta 10 centímetros, que es el máximo que es cuando uno ya puede tocar la cabecita acá abajo. De la inscripción con la psicóloga de equipo. Nosotros hacemos un trabajo desde que la mamá está embarazada. Nosotros nos llegaron al programa las adolescentes más o menos desde los 3, 4 meses de embarazo. Entonces es un trabajo súper constante con ella. Es un trabajo desde, imagínense, ella queda embarazada. Al principio le cuesta un poco asumir esto. Pero ve que hay otras jóvenes en las mismas condiciones que ella. Y nosotros les vamos dando esta acogida, por un lado con las voluntarias. Y por otro lado las profesionales, trabajamos con psicólogas, asistentes sociales y matronas. Entonces les vamos dando formación, por un lado, que es educación. Pero por otro lado toda la parte de lo que es acogir a un adolescente embarazada. Acá nosotros vamos directamente, conocemos la personalidad. A lo mejor alguna está triste, además, ¿cierto? Por algún problema personal. Entonces vamos a abordarla, digamos, de forma personal. Y vamos a abordar todos los temores, los sustos, que son hartos. Porque ya las mujeres grandes, cuando vamos a tener nuestro primer hijo, por el desconocimiento, ¿cierto? Tenemos sustos. Imagínate ellas que son chicas, digamos, tienen mucho más susto. Este taller se llama taller de acompañamiento o DULA. Y se trata de capacitar a las acompañantes y a las embarazadas para que este acompañamiento sea algo activo y les permita, entonces, a las embarazadas tener un trabajo de parto con menos temor, con menos ansiedad y que se den las etapas en mejor forma. Este concepto de DULA se refiere a una investigación que hizo un médico norteamericano, Marshall Klaus, que significa mujer que acompaña a otra mujer. Lo quiso implementar en los hospitales públicos en Estados Unidos, donde las mujeres tenían su guagua sola, que es lo mismo que pasa acá. Una vez que se trasladó el parto desde el domicilio al hospital, las mujeres tuvieron su guagua sola. Nosotros queremos recuperar esto. Actualmente es una política pública en Chile, que las mujeres pueden estar acompañadas. Entonces, lo que hacemos en este taller es hacer esa capacitación para que ayuden con la respiración, con masaje, brindando diferentes medidas de apoyo psicoefectivo. La idea es invitarte a partir de este día que yo te voy a dejar la invitación, en adelante hasta que tu guaguita tenga aproximadamente unos 5 o 6 meses de nacida. Te vamos a invitar una vez a la semana. Vas a contar con acompañamiento de psicólogo, matrona, asistente social, orientación en todo lo que tiene que ver con tu embarazo. Ya, para que te puedas manejar desde ya, que es bueno ir haciendo con tu bebito. Prepararte para el tema del parto, ya, para que estés lo más tranquila posible el día que van a hacer tu guagua. Pero por sobre todo, querida, nos importa entregarte herramientas para la crianza. Te vamos a regalonear harto, pero en función de que seas una regaloneadora de tu guaguita. Ya, independiente de que planificaste un otro embarazo, pero ahora ya está, decidiste por él, y nosotros queremos que nos des la oportunidad de acompañarte. La invitación es para este viernes a las 10 y media de la mañana. ¿Y con quién puedes ir? Puedes ir, la primera vez puedes ir con la mamá o con tu abuelita, con quien quiere acompañar la mujer adulta. No una amiga de la misma edad, no. Una mujer adulta porque la idea de ese acompañamiento es para que ella pueda conocer con quién va a estar y tú estés tranquila. ¿Y los demás? Puedes ir acompañada por tu pololo. ¿Cáy con el papá de la guagua pololeando? Ya, él te puede acompañar casi a todos los encuentros. En el año 2011 fueron atendidas alrededor de 500 niñas. La meta hasta julio del 2012 son 700. O sea, tenemos que, en marzo, hoy día estamos trabajando en congregar voluntaria para poder expandirnos en el fondo, para poder expandirnos más. Cuando yo entré a Emprenda Mamá, nos hicieron una capacitación allá en la central, formándonos en qué es lo que nosotros íbamos a hacer durante las sesiones. Después, cada una tiene sus habilidades y también las usa. Tenemos también todo el sentido de mamá, entonces usamos el sentido de mamá. Pero además, una vez al mes nos dan capacitación. Con las psicólogas, las matronas, nos enseñan algunas cosas que nosotros las aplicamos después con las niñitas acá en los talleres. Ellas, yo creo que nos ven como, ajo, no como mamá, alguien como algo cercano, puede ser una buena amiga, ¿ya? Una buena amiga que le puede dar consejos. Ellas lo aprecian demasiado. Mucho nosotros, porque ellas también se preocupan cuando, nosotros llegamos siempre antes que ellas. La recibimos, pero ellas siempre piensan cómo está usted, cómo se ha sentido, siempre preocupada, preocupada de uno. Y eso nos gusta, porque se ve que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Ese es otro de los objetivos nuestros, es que ellas se hagan amigas. Porque en sí, la maternidad adolescente es muy solitaria, porque las niñitas, como muchas, dejan de ir al colegio y quedan solas en las casas. Entonces, no se juntan, no quieren salir al barrio porque están embarazadas. Entonces, entre ellas se van juntando y se van haciendo amigas. Se van haciendo primero amigas del paseo de aquí a la micro. Después las que viven cerca se van, se visitan. Y entonces se forma un lindo vínculo de amistad. Y tú las puedes ver cómo están conversando ahora y no se conocían ni una. Las niñas se benefician y uno se beneficia mucho. Y como te digo, se genera la alegría. Todos estos valores que te nombraba. Vivimos la fe porque vemos los cambios en las niñas. Vivimos el amor. Vivimos la alegría porque ese encuentro se vive alegría. Vivimos la maternidad. Somos madres más allá de nuestros propios hijos. Y eso es precioso porque es un don. Es un don de Dios en nosotras la maternidad. Y al estar con las niñas, al poder ser madres con ellas, que es más bonito. He aprendido sobre mi bebé, cómo cuidarlo. Todo, cómo cuidarlo, cómo estimularlo. En el embarazo aprendí a otras cosas. Cuando las tías nos hacían, por ser traían bebés de mentira, y nos hacían, nos enseñaban a hacerle masajes, nos enseñaban cómo mudarlo y todo eso. Y hace como aproximadamente tres meses y medio, bueno, y acá nos hemos aprendido muchas cosas. Taller de lactancia, las cosas del bebé, los cambios físicos que tiene la madre y cosas que en realidad a veces uno dice que son verdad, pero no son verdad. Y acá hemos aprendido las cosas, como dice la abuelita, que no son verdad y uno comete los errores. Y eso, y aprender como la comunicación, a no sentirte sola. Porque uno lo que más se siente sola en estos meses es porque desaparecen las amigas. Entonces acá uno puede volver a encontrar amigas que tienen lo mismo que uno, y compartir la misma experiencia. El taller ayuda mucho. Ayuda desde salir desde el hoyo más grande que uno puede estar, hacia arriba. Uno está como en una depresión, se puede decir, cuando al saber que ya no va a poder seguir haciendo lo que está haciendo, y las tías junto con las compañeras ayudan mucho a salir de él. No solamente entregamos conocimiento, sino que nos involucramos con ellas, las conocemos. Súper buenas mamás, súper comprometidas con sus guaguas. Entre ellas se van juntando, se van haciendo amigas, y entonces se forma un lindo vínculo de amistad. Y tú las puedes ver como están conversando ahora, y no se conocían ni uno. Somos madre más allá de nuestros propios hijos. Un niño que crece con afecto, que crece con estímulo, que crece con amor, es un niño mucho más seguro. Yo creo que es un problema que nos tenemos que hacer cargo todos como sociedad, cambiando la visión hacia proteger la infancia en cualquier condición que esté, porque eso es el futuro de nuestro país. Se forma una familia aquí. Una familia muy grande. Entre las tías, entre las tías que vienen a hacer el taller, todo. Uno crea unos lazos con ellas. ¿Eres feliz también? Sí, sobre todo ahora con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!